Entre música y lágrimas familiares y allegados dieron el último adiós a Luis Felipe Fernández Herrera de 19 años. Mientras amigos despedían a Fernández Herrera con el sonido de sus mofles, la madre de Julio César Mercedes de 18 años lloraba su muerte acompañada de sus parientes. Mi hijo no era de nada, los fines de semana él se iba más temprano al trabajo porque mi hijo bregaba con pollo, entonces los fines de semana parece que la venta de los pollos era más cosa que los otros días particulares, pero los otros días particulares se iba a las 4 de la mañana. Sin embargo, los tres sobrevivientes que iban a bordo de la motocicleta junto al conductor Luis Felipe dicen no recordar nada del accidente. Dos están ingresadas en el hospital Juan Pablo Pina. Yo no me acuerdo de nada de eso, yo no me acuerdo cuando bajé y cuando me dio para subir para acá arriba. Aunque parientes de las víctimas explicaron que los jóvenes al chocar uno con otro, luego fueron atropellados supuestamente por un carro que alegadamente estaba aquí en este destacamento de la AMED, solo encontramos las motocicletas que ambos conducían. Son muchas las preguntas que arropan a la madre de una de las víctimas, justamente de Julio César Mercedes, quien espera que uno de los sobrevivientes explique cómo ocurrió el accidente. Paola Ledesma Noticias S.N.